Fau, tiro libre, levantó la piernita al palo guayo, tiro libre uruguayo en la mitad de la cancha Leo ¡Flor de patada le dio en el brazo! Este me hace acordar a Miria, hizo lo mismo que Miria la última vez, ¿te acordás? Sí, rápidamente es el tiro libre uruguayo y la pelota la tiene Vecino, jugándola en el medio con Betancourt Atrás nuevamente con Jiménez, adelanta Jiménez, se equivoca ahora pero bien ahora Valverde Devolviéndosela de primera a Vecino cuando era peligrosa, Betancourt muy presionado por el jugador paraguayo Tiene que jugarla con Jiménez, ahora presiona Paraguay, no sé cuánto va a aguantar esta presión Pero le complica un poco la salida a Uruguay, ahí va saliendo Godín al medio para Betancourt Levanta la cabeza contra un costado, va con Jiménez, Jiménez para Vecino, la Vecino va a cruzar la mitad de la cancha Ahí está Matías Vecino cruzando la mitad de la cancha, pelotazo lindo contra el área para Cavani Cavani que la baja, se da vuelta, pelota atrás, lo ve venir clarito a Viña, la cruza con Nande Caía Nande, a ver qué pasó, penal, penal, qué cobró, penal Tiro libre No, no, cobró penales, cobró penales el árbitro Yo vi que se llevó el punto de penal, 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 sobre Nande, yo creo que está bien Sí, 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 clarísimo, clarísimo Se lo llevó puesto, se lo llevó puesto Se lo llevó puesto, penal, penal para Uruguay El árbitro no esperó bar, no esperó nada, bueno, bien lo brasileño No, 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 le avisaron lo del VAR, le avisaron No, 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 ahí están chequeando No, no, yo vi que lo cobró de entrada, no le avisaron nada, Leo Lo cobró de entrada, yo vi que señaló por eso, lo viste que te dije, penal, cobró Lo que pasa, lo que pasa es que ahora no sabés qué carajo cobran No sabés si cobran, si están consultando Pero el árbitro lo cobró de una, eh Enseguida señaló el punto del penal Y después, bueno, la vemos la jugada Y claramente fue atropellado Knight Hernández por el jugador paraguayo Que no ha alcanzado Acomoda la pelota a Cavani Atención, 20 minutos Uruguay, más allá de este penal o no Ya creo que me decía ir ganando el partido, ¿no? Sí, sí, estaba jugando mucho más Estuvo su 3 clara Estaba jugando más que Paraguay Hay penal para Uruguay Ahí va a rematar Eilson Cavani 20 minutos Del primer tiempo Ahí va Cavani Ahí va Cavani, no sé, ahora Después a la oficia Plaza 25, la oficia Bueno, penal Para Uruguay Ahí va Cavani con pierna derecha Gazapado ante Nicilo Bajo los 3 caños del arco Que sería la Amtana del Centenario 20 y medio va Cavani ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguaso! Cavani le rompió el arco Anthony Silva Se tiró contra su caño izquierdo Cavani la tiró más al medio Pero le rompió el arco Uruguay Con total justicia En Río de Janeiro Le gana Paraguay no a cero Golazo, golazo ¡Golazo! ¡Qué calidad le pega! Ahí digo ¡Qué bien! La clavó contra el ángulo Bien arriba Ahí llegó Y bueno Uruguay Gana 1 a 0 ¿Eh? 1 a 0 Sí Creo que Uruguay fue mucho más En este primer tiempo Sí, sí Funcionaron Los del fondo funcionaron Funcionaron los del medio Y bueno Esto es así No, no, no Uruguay tiene Tiene toque Hoy Uruguay cambió la cara Al maestro le cambió la cara